Música Buenas gente que tal estáis, bienvenidos a la parte numero 2 de la campaña Estoy con Darnomad Hola Y vamos a ver si conseguimos pasarnos este nivel En el ultimo nivel casi, bueno ultimo nivel, primer nivel Ya no se que decir Que coño has liado aquí tío Ya, Nick y Rocher que se han montado la fiesta Como le gusta disparar hace tiempo Rocher le gusta disparar a mi porque, porque me odio Es resistente a Darnomad ¡Al una katana! ¡Quita coño! Bueno ya empiezan a ir corriendo como locos Y a rodearte a darte vueltas en ciclo Cuidado que te sacan por allá Que con la katana tú la lias Que te conozco y la lias Me vuelvo loco ¡Queréis morir! ¡Fuerita! ¡Fuerita! ¡A la mierda! ¡Que me empuja! Yo quiero una mutuciera ¡Ay! ¡A horda! ¡Horda! 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 Venga y tu virre ¡Fuera! ¡Horda! Tengo, tengo... Tengo balas incendiarias De las que... Vira me están No no... Yo pero que hacéis próbados Tienes... Un bombis... pero está en el culo, en serio Joder, esto es muy sangriento eh ...Aquí en la caseta... vente ¡Fuerita de acá! Aquí Las balas incendiarias Pero que viene por ahí Lo que no ha venido en la línea Lo que no está escrito Yo voy a ir viendo No te lo fucas chaval Vaya leada que se montó ya en un segundo Mira que graficas Es Graficosa Hola ya está Oye es que Cabeza que te encuentres Cabeza que te lleva Es que molaría tener una katana Bueno yo tengo una katana en la vida real Pero no se puede matar a la gente Si hubiera zombies Aló por aquí ya no hay ¿Qué hacen ahí pegándose dos zombies entre ellos? Buah Su normal es un normal everywhere Y por qué me dispara a Rochelle Yo que le he hecho Ya está El tonto que se me subió a un fin Aló Oye Me están tocando los huevos Que no me dejéis pasar Que no me dejéis pasar Todos Cone ya Ya viene la tiesta del moco verde en el suelo Me la juego Ni 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 que me quema Vaya Coño Mira 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 el gordo por ahí Míralo Chaval Una paleta para paliar el culo Golpe de remo A ver Joder Coscuro está esto No me gusta Ey eso es un motolod ¿Un motolod? Molotod Ey que es eso una bomba No sé que es mejor El motolod Lo que vean Yo ¿Dónde lo has cogido? En la parte de atrás Ahí Mira un checkpoint Me voy a curar Que no me equivoco Tiene Vale Que viene un gordo Maldita sea Ahora el coste me ha dado Fuerita de acá Fuerita Cuidado Vaya lia Tío la que salió aquí Pero Este tío que no es Este tío que viene aquí No me Ahora que me ha matado Cuando me estaba curando Me ha curado no terminar Que me mata Que me mata Joder Coño tío Tío que milagro Tienes o tío Tienes tú también Sigue arriba además Vaya hostias que nos ha dado Pero de donde ha salido No sé Estaba curándome ahí arriba Y de repente veo un loco Corre por mí y yo Vale Voy a morir Pienso quedarme Ese momento en el que va a estar Estudiendo a pasar Esto es escopeta Me da buen reloj A la tío Ah muy bien Tiro el motolod Y viendo un tono No trepéis No trepéis Como ya Ha sido culpa de Willyre La verdad es que tú ves que no los zombies No lo sabes ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Mi Rex! ¡Eh! No se me... ¡Qué tío! Rebárenle la cabeza Les cuesta la cama ¡Eh! Que se la montan ¡Jajajaja! ¡Estoy cargando! Oye tío ¿Dónde sale toda esta gente? ¿No? ¡Estoy cargando! Mierda, dientes Vaya Subidora, que ya está Ya está Nick, colgado, que bonita cosecha Yo estoy aquí arriba Yo estoy ruseando de una manera guapa ¿Dónde está? Ah, ya te veo Voy para allá, tengo a Wallhawk, veo a los supervivientes Te ve de las paredes Si, en verdad, eso de los de Valve De poner a Wallhawk en el juego No me gusta, pero bueno Va chetado Esperadlo Tiene de armas aquí abajo Yo estaba ocupado intentando no morirme Me voy a esconder, me voy a esconder, que no me veis Dios, veo un negro a lo lejos Me da miedo Un negro, un negro gordo Mira esa tía, que mono Era, una tía Ya lo sabe Cuidado que... ¿Ya empieza la gente colgada por ahí, que está viva? ¡Fuerita! ¡Fuerita, tú también! En serio ¡Eh, eh, 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 tío! ¡Zombie, por favor! Sí, yo creo que vamos a hacer aquí una pausa, porque ahora toca una parte que tarda bastante, creo Sí, sí Vale, hago una pausa ahora Y ahora volvemos, no tardamos nada Adiós Adiós